Esta mañana en el programa Venga la Alegría, una de las grandes ausencias que notaron los televidentes fue la de Ricardo Cázares, quien además competiría por un lugar en una revancha del reality Quiero Cantar. Pasaron las horas y el conductor no aparecía en los foros de Tevi Azteca, por lo que tuvo que realizar una videollamada en vivo para explicar las razones de su ausencia. Recordemos que Ricardo Cázares fue uno de los famosos que dio positivo a COVID, enfermedad que no lo trató nada bien. Durante la videollamada el conductor detalló que se encontraba luchando contra una fuerte enfermedad estomacal que le causó varios síntomas severos. Se dice que a la función solo se falta con el acta de defunción, pero me dio temperatura brutal. Hablé contigo ayer, hablé con Dío, productor del matutino, y acordamos que era mejor que no me presentara. Detalló Cázares, también señaló que comenzó a sentirse mal el miércoles muy temprano, presentó malestar estomacal y dolor en las articulaciones, por lo que incluso se fue temprano del programa. Tengo una infección estomacal, marca Satanás. Acabo de tomarme la temperatura y ya estoy en 37. Es bueno, sigo con las pastillas. Y terminando este enlace con ustedes, vuelvo a ir al doctor porque quiero asegurarme que ya estoy mejor. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.